Que se ha dicho de los peyes, que se ha dicho de los fracos, Veraderamente somos guagli, guagli, devolvido. ¡Oruro! Que se ha dicho de los peyes, que se ha dicho de los fracos, Veraderamente somos guagli, guagli, devolvido. ¡Oruro! Que traremos a la plaza y a los perdedos. ¡Oruro! Que traremos a la plaza y a los perdedos. ¡Oruro! Que se ha dicho de los fracos, veraderamente somos guagli, guagli, devolvido. ¡Oruro! Que traremos a la plaza y a los perdedos.